hola qué tal mi nombre frank arveiz sanaria flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de vital pbx y en esta ocasión vamos a tratar el tema de exportación de los informes que sucede bueno antes de todo no se te olvide que esto que en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar acceso a nuestros diferentes cursos de pago adicional a eso si el vídeo te gusta o el curso te ha gustado no se te olvide suscribirte dale me gusta dejar unos comentarios de agradecimientos y por qué no y esto suscribirte o seguirnos en nuestras redes sociales adicionales no bueno entonces volviendo a lo que dije en la introducción lo que ya hace un momento ocasionalmente algunas veces realmente los supervisores o es necesario realmente para con back office o para informar a las directivas tener información de la cantidad de llamadas que hemos generado el tiempo de llamadas los tm o etcétera vale no sin antes también es mencionarte que todo este tipo de información también vas a poderlo tener acceso a través de los módulos como switchboard y ver stats etcétera nosotros en este momento vamos a tener solamente información de las llamadas que han ingresado y han salido de nuestra plataforma a través del mismo vital pbx para ello vamos a la parte izquierda a la parte reportes tenemos este estadísticas y ver es a través de cual módulo recordemos cuál es el módulo que es el ibr stats vemos lo acá este recuerda que es un módulo de pago que cuesta más o menos 50 dólares si no mal recuerdo vale pues acá cuando ingresamos al reporte vamos a poder encontrar las estadísticas del ibr cuáles son las opciones que hemos pasado cuál opción que más sea se ha visto afectado la opción que más se ha escogido etcétera y acá tenemos obviamente el estado de ibr es que podemos ver así es simple y sencillo ahí vamos a ver esto vale pero como te menciono nuevamente es un script o complemento de pago bueno pero si nosotros como no tenemos este este plugin solamente vamos a ver esto reportes de estados y reportes de cd nosotros hemos trabajado mucho con el reporte de estados a través del curso hemos visto que acá podemos ver cuántos canales tenemos activos recuerda que cada llamado utilizados canales un canal de un canal de venida por así decirlo entonces por cada llamada vamos a encontrar dos canales los registros los registros como tal de la asterix los dispositivos que tengamos conectados en este preciso momento los gins como tal para que en ese momento no tenemos nada correos tampoco tenemos ningún correo si las colas en las estadísticas de colas que tengamos definidas en este preciso momento esto es en vivo vale esto solamente vamos a crear acá clic en actualizar y listo pero volviendo a lo que yo te mencionaba la introducción fran no estás haciendo absolutamente nada lo que has dicho realmente si mencionar acá esto lo importante los cd que sucede con los cd acá podemos crear filtros cierto o podemos exportarlo directamente si es nuestro interés acá podemos ver de forma predeterminada llamadas entrantes o salientes pero no tenemos una estadística digo realmente cuántas llamadas entrantes o salientes hemos tenido desde este origen desde esta fecha hasta esta fecha cierto acá podemos seleccionar un rango por ejemplo puedo decirle que no sé desde el primero de enero de 2018 en febrero no más podemos seleccionar también un rango horario cierto ya ya ahora tan 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 vamos a dejarlo así realmente no me alcanza acá vamos a dejarlo don listo y lo mismo para acá para acá démoslo tal cual podemos seleccionar también un origen un destino si a desde tal número cuántas veces nos llamaron tenemos la exportación etcétera lo mismo el destino hacia qué extensión llamaron pero los contact center o algunas empresas eso no es necesario realmente vale vamos a la exportación en pdf y acá nos va a aparecer ese mismo cd acá acá vamos a ver en los estados si fue contestado no fue contestada etcétera y es lo mismo que vamos a encontrar acá antes de que se me olvide importante cambiar información de tu perfil porque preferiblemente el idioma y la zona horaria porque cuando exportes tu cdr él va a tomar esta zona horaria que tenga definida acá para hacer el cálculo de la fecha y la hora vale te lo siempre en cuenta bueno ahora solamente le digo exportar a csv cuando exporte a csv me exporta acá ábralo con excel con la ofimática que es el libro fiscal etcétera y vamos a darle acá aceptar separar por punto y coma por espacios y vamos a encontrarnos con lo siguiente no va a saber nada realmente nada parecido aunque acá la embarré que pena contigo vuelve a abrir descargas que sucedió que la importación la genera mal porque dije que desde la segunda fila desde la columna 1 desde la fila 1 que pena para que me taca los títulos no porque si no realmente no me va a traer nada bueno no me va a traer nada no sino que no va a entender qué significa cada uno de esos espacios entonces el id del cdr normalmente el id del cdr podemos referenciar como la id de la llamada vale solo podemos referenciar de esa manera cuando se generó la llamada la fecha a nivel de utc el color id quien fue la que llamó quien fue el que llamó cierto vemos que fue un anónimos la fuente fue un usuario anónimo cierto el destino a la extensión que fue el destino vemos que podemos ver esto unos estados por defecto de la asteris que fue contestada los anuncios que fuimos que estuvimos generando cierto y la extensión si fue una extensión a la cual se redireccionó a un número telefónico digamos se marcó a un número telefónico pero fue generado desde una extensión mire que el id el source o la fuente fue una extensión entonces eso significa que fue una llamada saliente vale o sea yo ya estoy definiendo que es una llamada saliente cierto el contexto bueno el destino acá tenemos el destino el contexto el canal que se utilizó y una información adicional la última aplicativo que se utilizó se hizo un salto hacia otro aplicativo esto fue hizo un salto hacia un anuncio esto esto hizo un salto directamente a donde al plan si ves y acá bueno tenemos la duración vamos a irnos para este lado hay unas cosas que a unas personas a algunos supermercados no les interesan por ejemplo a los supermercados no les interesa esto tampoco les interesa esto entonces lo que hacemos nosotros realmente es hacer una plantilla en la hoja de cálculo que se va a manejar normalmente el libro fiscal hacemos la plantilla varias hojas y acá una hoja en lo último colocamos serie records que la persona solamente copia y pega ahí y automáticamente en las otras hojas definimos gráficas definimos analítica de datos etcétera si es que lo quieren así porque recuerda que hay otras herramientas de business intelligence o herramientas como crystal reports que pues tiene información a través de una hoja de cálculo es diferentes formas de analítica de datos vale ya depende mucho de la empresa ellos tampoco le interesan nuevamente a los supervisores ellos tampoco le interesa el caller ID obviamente le interesa el source también le interesa el destino también le interesa el contexto no le interesa la última página si le interesa no le interesa ok acá la disposición si fue contestada o no fue contestada o si fue falla entonces vemos que estos estados a mi como supervisor me interesan porque yo a través de eso hago una tabla dinámica hago unas gráficas que defino cuántas llamadas fueron fallidas cuántas llamadas fueron contestadas el canal etcétera obviamente si la fuente me define que fue una extensión conocida si es anónimos o una fuente diferente a la que a las conocidas a las extensiones conocidas pues yo lo puedo llegar a tomar como una fuente esto externa o sea que fue un ingreso de llamada si fue contestada no fue contestada ah bueno el destino la adoración de la llamada es diferente a la adoración de facturación porque porque esas facturas esta llamada vamos a encontrar uno por acá vamos a buscar uno que sea diferente por ejemplo mira esta que es diferente significa que duró dos segundos en contestarse si ves y la diferencia realmente eso fue en segundos la diferencia fue el tiempo de timbrado y el tiempo y el otro es el tiempo que realmente duró la conversación si ves obviamente no debemos tener en cuenta esto por qué ah Fran es que duró timbrando 34 segundos si ves pero no fue contestada eso a nivel de contact center esto es muy importante tener en cuenta por qué porque esto no se le factura al cliente si ves no fue contestada solamente se le factura el tiempo de la operación el tiempo de la gestión el tiempo de la gestión fue 34 segundos que duró la gente no fue llamando y esperando la llamada eso es gestión bueno muy diferente al tiempo de conversación lo que pasa con nosotros mire por acá tenemos lo mismo 64 se contestó de forma automática casi bueno los diferentes estados de la llamada ojo eso es estado de la llamada no ha estado la gente no ID único digamos esto para acá para adelante al 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 supervisor no le interesa entonces normalmente esto por mi parte no lo tengo en cuenta dentro de la analítica de datos no listo entonces mira las diferentes columnas que nosotros podemos hacer después hacemos obviamente esto acá hay otra hoja que quita todas esas columnas obviamente yo no quito esto en el CDR sino lo quito en otra columna traigo solamente los datos que me interesan y hay otra hoja que está en la gráfica las tablas dinámicas y otra hoja que tiene las gráficas correspondientes que solamente cuando se va a cargar acá y que sea un botón que iba a actualizar automáticamente me actualice todo y me muestra las gráficas correspondientes y ya pero obviamente eso ya corresponde una analítica de datos que pues está fuera del alcance de este curso pero bueno ese era mi principal interés mostrarte de cómo funcionaba y exportar los datos para después proceder a analítica de datos de parte de nosotros vale bueno no es más espero que el vídeo te haya gustado no se te olvide de suscribirte a nuestro canal darle me gusta y seguirme en las redes sociales vale nos vemos en un siguiente vídeo adiós